Muchachos de mi barrio que crecieron Y jugaron por mis calles y hoy son hombres Me han dejado para siempre los recuerdos De una bella juventud que tuve entonces Me han dejado para siempre los recuerdos De una bella juventud que tuve entonces Muchos de ellos nunca más he vuelto a ver Otros fueron más allá del horizonte Pero yo no me olvidé de aquellos tiempos Mis primeras amistades las mejores Pero yo no me olvidé de aquellos tiempos Mis primeras amistades las mejores Y nos fuimos caminando por la vida Yo también les dije adiós, seguí otra ruta Pero sé que el mismo punto de partida Algún día volveremos a estar juntos Y volver con mi gente en la barriada A caminar y de partir por sus rincones Y otra vez con la vieja muchachada Recordar que hubo una infancia de ilusiones Y otra vez con la vieja muchachada Recordar que hubo una infancia de ilusiones Amigo que me partiste y no has pensado en regresar No olvides que aquí en la esquina de tu barra hay un lugar Se van pasando los días y no puedes regresar Para abrazar a ese amigo que te espera en el portal No olvides que aquí en la esquina de tu barra hay un lugar No olvides que aquí en la esquina de tu barra hay un lugar Hagamos todos este canto Cantemos hasta amanecer Hermano, dame un fuerte abrazo Ahora que te vuelvo a ver Sabes que feliz me siento Ahora que te vuelvo a ver Amigo, dame un fuerte abrazo Y recordemos que el ayer Amigo mío, quise atravesar el mar Y no encontraba el camino que me hiciera regresar Oh patrona de Cuba, por fin he regresado a casa Amigo, dame un fuerte abrazo